Se da la partida de la sexta del programa. Toma la punta Delta Dancer. En el segundo lugar se ubica Ivory. En el tercer puesto, muy cerca, se aprecia a Wanjin. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Chester Queen. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Delta Dancer en la punta. Delta Dancer cuerpo y medio segundo, Ivory. En el tercer puesto, por la baranda, marcha Wanjin en el cuarto lugar, ganando terreno Chester Queen. Y a su costado lo hace Riff. Luego pasando por el medio, Cruises Boy. Más atrás viene ubicándose Primera Dama. A continuación Camilita Andrea. Van ingresando así a la última curva. En la punta va quedando Ivory. Al momento de ingresar a la recta, apareció Ivory en la punta. Ivory con un pescuezo, medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Delta Dancer. En el tercer puesto, por el medio, ha quedado Cruises Boy. Últimos 250 y es Ivory el que marcha en la punta. Ivory llevando cuerpo y medio ventaja. Segundo, Delta Dancer. En el tercer puesto, Cruises Boy. Faltan 100, Ivory. Adelante, Cruises Boy pasa al segundo lugar y comenzó a acercarse. Faltan 50, Cruises Boy dominó. Cruises Boy con ligera ventaja. Llega a la meta, segunda, primera dama. El tercer puesto para Ivory. Luego Delta Dancer, Wendin, Chester Queen. A continuación, Riff. Gana la sexta carrera de programa. El número cuatro, Cruises Boy con Micheline Gutiérrez. 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 Gracias.